Liz Mule Liz Mule Liz Mule Y ahora sí, lo vamos a cortar. También pueden hacerlo yo con esta playera que ya está muy, muy viejita, pero la tela está padre. Voy a cortar así el círculo y también voy a hacer uno de este. Bueno, ya que tenemos nuestro círculo, lo vamos a doblar por la mitad y después vamos a volver a doblarlo para que nos queden así como cuartitos, como una rebanada de pizza. Después de que tenemos así nuestra rebanada de pizza, les repito que no importa que no esté totalmente perfecto. Vamos a recortar todas, todos los laditos donde la tela todavía esté unida para que realmente nos queden los triangulitos lo más posible que se pueda de parejitos. Hay telas muy difíciles, entonces bueno, por eso le digo que no les importa si quedan un poquito desiguales. No importa. El chiste es que hagan estos pasos similares para que quede, bueno, pues sí, lo más recto posible, pero si no queda perfecto no hay problema. De todos modos te va a salir tu cubrebocas muy bien con esas pequeñas telitas que tengamos. Ya que tenemos nuestras cuatro partes de telita, vamos a poner dos así. Si no tiene derecho y revés, mejor así, no hay problema. Y las otras dos igual las vamos a acomodar así. Y vamos a coser con hilo y aguja. Yo no tengo de ese color, pero lo voy a hacer de color blanco. Y lo voy a poner y lo voy a coser por toda esta parte que es la parte redondita. Vamos a dejar libres los lados. Nada más esas partes redonditas las vamos a coser. Como pueden ver, yo la cosí de un lado y luego regresé. Di dos cosidas para que quede bien reforzado, ya que pues no tenemos máquina, ¿verdad? Y como les digo, miren, es este punto de meter y sacar nada más. No necesitan ser expertos. Lo más así, lo más tupidito que puedan. Y yo le di doble para que quedara mucho más reforzado. Ya que tenemos estas partecitas, nos van a quedar de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es, ya después de que abrimos estas partes y que están cosidas ambas, vamos a acomodarlas así. Con las costuras hacia afuera, miren, como pueden ver ahí. Y ahorita les voy a mostrar, vean, del otro lado, las costuras van a quedar hacia afuera. ¿Ok? Entonces, bueno, ya que acomodamos nuestras dos telitas, repito otra vez, tiene que quedar las costuras hacia afuera. Y ahora, las que hicimos, vamos a coser todo alrededor de la telita. Con nuestro hilo y aguja otra vez, todo alrededor. Pero es muy importante que de una esquinita, nosotros dejemos libre un pedacito. Ahí, un pedacito para poder voltearla cuando terminemos. ¿Ok? Entonces, hay que coserlas muy bien todo alrededor, pero dejar libre un pedacito. Ya que la tenemos cosida toda, toda, miren, ahí está el pedacito que dejé. Entonces, vamos a empezar a voltearla. Si les parece muy complicado, pueden ayudarse un poco con un palito, con el dedo. Ya que va un poquito salida, si se fijan aquí, ya nada más jalan. Y es muy fácil que entonces ya puedan voltear el cubrebocas. Esta telita, como es un poquito de esas medio arrugadillas, ahorita la voy a planchar un poquito, pero si no quieres hacerlo, no es necesario. Lo lavas y punto. Esa puntita que nos quedó libre, lo que vamos a hacer con ella, es que la vamos a meter un poquito hacia adentro. Es una de las puntitas. La vamos a meter. Y ya que la metimos, vamos a pasar nuestra plancha un poquito para que la tela se preste un poco a moldarla. La voy a planchar un poquito. Y voy a aprovechar para medio planchar el cubrebocas, porque les digo que esta tela es media rebelde. Pero igual les digo, no es necesario. Simplemente lo lavan y la tela ya como que se educa. Le vamos a hacer un doblecito ahí para medio marcar la punta. Y ya que la tenemos marcada, lo que es la puntita, vamos a dar un doblez y luego otro doblecito. No muy grande, tanteándolo ahí que entre el resortito. Entonces vamos a coserlo y haciendo un punto, una puntadita muy, muy pequeñita y tratando de no traspasar a la de abajo. Si tienes hilo del mismo color no hay problema. Pero como estoy usando blanco, traté de no traspasarme a la segunda tela. Ya ven que quedó doble. Nada más ahí muy bien rematada y que se sienta firme y maciza la costurita. Así nos va a quedar. Y también pues vamos a hacerlo del otro lado para después meter nuestro resorte. Así que bueno, vamos a medir nuestro resortito. Más o menos la medida estándar que yo he sacado es de 20 centímetros. Si tú tienes la cabeza muy grande, déjale unos 22 o 24. Más vale que sobre. Pero algo estándar, 20. De este resortito. Entonces lo vamos a cortar y yo para meterlo dentro del cubrebocas y me sea un poco más fácil, ahí corté los dos lados, voy a meter uno de estos alfileres, lo voy a cerrar, ahí meto el resorte y con este pues ya lo puedo introducir por un ladito y así me parece más sencillo a mí para pasar el resorte. Así. Muy bien. Y ya que está ahí, pues vamos a amarrarlo, pero no de la manera tradicional. Más o menos lo vamos a poner del mismo largo de cada lado. Vamos a juntar las dos puntas juntitas y vamos a hacer un nudo atando las dos puntas. Así. Y lo jalamos muy bien. Así. Y ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado y así nos va a quedar nuestro cubrebocas. Si queremos podemos cortar esos sobrantes que tenemos de resorte y si no dejarlos para después poder ajustarlos dependiendo pues lo ancho de nuestra cabeza. Y miren, así de fácil tenemos un cubrebocas de estos que tienen la rayita en medio y hacen como cóncavo. Así es como se ve y así quedan nuestras orejitas. Aquí la modelo tiene también unos lentes ya que ella pues trabaja en un lugar de salud. Entonces pues utiliza sus lentes y todo. Y ahí está. Aquí está la parte de la playera. Nada más para explicarles corté la playera que les mostré al principio. Hicimos lo mismo. Cosimos los lados. Pero aquí sí se fijan si hay derecho o revés en la tela. Por eso los quise mostrar. Recuerden poner así, miren. Hacia afuera el revés. Y dejar así la parte de adentro, la parte que se va a ver. Obviamente, ¿verdad? Y ahí igual vamos a coser todo por alrededor. Y vamos a dejar un pedacito para poderlo voltear. Aquí ya está cosidito. Este es otro tipo de tela, como un poco más elástica. Y igual vamos a voltearlo. Bueno, como ya les había mostrado anteriormente. Quise mostrarles este porque esta tela sí tiene derecho y revés. Y para que vean que también con esta de playerita se puede. Pero bueno, el proceso es realmente el mismo. Nada más quería no dejarlo pasar para mostrárselo. Y quedan también perfectamente bien. Así que si tienes alguna playerita, mallitas, alguna cosa que ya esté viejita y que la desees usar. Un cubrebocas te sirve muchísimo siendo reutilizable y lavable. Así no tienes que estar comprando y comprando. Simplemente lo lavas en la noche y en la mañana está listo. Igual lo doblamos de los laditos. Lo cosemos muy bien. Y igual hacemos lo de nuestro resortito metiéndolo en nuestro alfilercito. Ya saben. Y pasándolo del otro lado. Y de esa manera, pues es más fácil. ¿Verdad? Es una técnica creo yo bastante útil. Como les repito, con uno o dos cubrebocas que tengamos cada quien, creo que es suficiente porque son reutilizables. Entonces no le veo mayor problema. Ahí está otra vez como se hace el nudito, juntando los dos laditos. Y ahí haciendo el nudito. Y creo que eso es todo. Y ahí tenemos ya el otro cubrebocas que les decía que se hace igual, pero es otro color. Y lo hicimos con una playerita, no con un pedacito de tela. Y está listo. Espero que les haya gustado, que les haya servido y que les haya podido ayudar en algo. El realizar estos cubrebocas, ahorita pues se escasearon bastante y todo eso. Entonces pues hay que buscar una manera de poder realizar nuestros cubrebocas con lo que tengamos a la mano. Espero que les haya servido y que me sigan por mis redes sociales. Si ustedes gusta, cuídense mucho. Respeten mucho el personal médico. Ya que realmente ellos se cuidan bastante. Creo que mucho más que nosotros llegan a sus casas completamente limpios y sanitizados. Así es que muchísimas gracias a todo el personal médico. Y les repito, hay que respetarlos y quedarnos en casita. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.